Moscú, Rusia, México, que el domingo se impuso 1-0 al campeón mundial Alemania en Moscú, y Suecia comparten el liderazgo del Grupo F de la Copa del Mundo 2018. Este lunes tras finalizar la primera jornada de la llave con la victoria de los escandinavos por 1-0 sobre Corea del Sur, en Nizhny Novgorod, los escandinavos alcanzaron al Tri en la cima de la tabla, con tres puntos e idéntica diferencia de gol, gracias a un tanto de penal pitado con el VAR y cambiado por gol por el capitán Andreas Grandquist en el minuto 65. Andreas Grandquist celebrando su anotación, Foto, AFS, la víspera, los mexicanos festejaron el triunfo sobre la Mannschaft con un golazo de contragolpe convertido por Irvin, Chucky, Lozano a los 35 minutos, Irvin Lozano celebrando su gol. Foto, AFS, la segunda fecha de la zona volverá a tener acción el próximo sábado con los duelos Corea del Sur México en Rostov del Don y Suecia Alemania en segundo turno en Sochi. Resultados y clasificación del grupo F Clasificación, PTS, JG, PGF, GC1, México 3, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 2. Suecia 3, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 3. Alemania 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 4. Corea del S, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Partidos por jugarse en horarios de México 23, 06, 10 Corea del Sur. México 23, 0, 1, Alemania, Suecia 27, 0, 6, 9, México, Suecia 27, 0, 6, 9, Corea del Sur, Alemania en esta nota, Mundial de Rusia 2018 México, Suecia, Alemania, Corea del Sur, Grupo F.